Debemos a condecorar a la Asociación de Exalumnos del Sesquicentenario Colegio Pedro Vicente Maldonado y posterior a eso al Club Deportivo Especializado Río Bamba, Sporting Club Leones de Río Bamba. Proceda, por favor. Con su autorización, señor presidente. Por favor, se invita a pasar al arquitecto Iván Eduardo Freire Miranda. Él es el presidente de la Asociación de Exalumnos del Sesquicentenario Colegio Pedro Vicente Maldonado, el ingeniero Richard Vicente Brito Moína, vicepresidente, doctor Fernando David Villarreal Espín, secretario, abogado Nelson Israel Vallas Fonseca, síndico, ingeniero Jorge Vladimir Alvarado Yumi, brigadier general, señor Gonzalo Vicente Avilés Dalvear, delegado, economista William Giovanni Paredes López, delegado. Que la Asociación de Exalumnos del Sesquicentenario Colegio Pedro Vicente Maldonado, la cual a lo largo de los años ha sido un faro de cultura, conocimiento y compromiso, contribuyendo de manera inestimable al desarrollo cultural del país, que desde su función los exalumnos del Colegio Pedro Vicente Maldonado han llevado consigo los valores y principios inculcados en sus aulas, convirtiéndose en embajadores del saber y promotores incansables de la cultura, que con manifiesta congratulación la Asamblea Nacional de Ecuador resalta y hace público el reconocimiento a excepcionales instituciones que sobresalen por sus ejecutorías e invariable compromiso con la comunidad y el país. Y en ejercicio de sus atribuciones, acuerda exaltar la valía y ejecutoría realizadas por la Asociación de Exalumnos del Sesquicentenario Colegio Pedro Vicente Maldonado, motivado en reconocer sus logros y contribución al desarrollo cultural del Ecuador. Otorgar la condecoración y acuerdo legislativo, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Adalberto Ortiz, al mérito cultural. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 20 días del mes de mayo del 2024. Suscribe Mag. Henry Fabián Cronfle, Presidente, Mag. Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, Secretario General. Gracias por ver el video. 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 ¿Se le recuerda que tiene el tiempo de cinco minutos? Hola, hola. Muy buenos días, señores asambleístas, señor presidente, señorita vicepresidente. En realidad, para nosotros, como asociación de exalumnos del Colegio Pedro Vicente Maldonado, Colegio Sesquicentenario de la ciudad de Riobamba, nos sentimos muy complacidos en recibir tan honrosa condecoración. En realidad, hace 20 años nosotros tuvimos la famosa idea de formar la banda de guerra de los exalumnos, la misma que ha sido copiada de buena manera a nivel de todo el país. En realidad, para la provincia de Chimborazo, para la ciudad de Riobamba, la ciudad de las primicias, tenemos una primicia más a nombre de nuestro colegio. Sinceramente, felicitarles las cuestiones que ustedes como asambleístas vienen haciendo en bien del país. Esperemos que esto ya sea una realidad para que nuestro país siga en un desarrollo. Dios le pague, señor presidente, señorita vicepresidenta Viviana, a nuestra asambleísta por Chimborazo, la ingeniera Patricia Núñez de todo corazón, echarle la mano y decirle que muchas gracias a nombre de quienes hacemos los exalumnos de la banda de guerra del sesquicentenario Colegio Pedro Vicente Maldonado. Con la bendición de Dios, Dios le pague. Muchas gracias. Señor secretario, procedamos con la siguiente.